Ahora en C5N, otro escándalo en Capital Humano. Se agranda, continúa. Hay un lapidario informe que va a desarrollar y ampliar Mauro Federico. Esta que parece la dama de hierro, porque no le entran balas a Sandra Petovero. Se suma las denuncias en su contra. Total, tiene un cúmulo de denuncias que se van sumando día a día. Ayer contamos una, la de los 14.000 millones del PNUD, que evidentemente no hizo efectivos para la compra de alimentos. Pero esto que te voy a contar tiene que ver con algo que te mostramos. Creo que fuimos los primeros en mostrarte los famosos depósitos de Villa Martelli. ¿Te acordás en dónde están? Buena parte de los alimentos que Mauro Fulco viene pesquisando desde hace rato y que tanto pesquisarlos encontraron en una feria del Conurbano vendiéndose a pesar de que está prohibida su venta. Bueno, en uno de esos depósitos en donde hay toneladas todavía de alimentos... Que tendrían que estar repartidas. Exactamente, y que deberían estar repartidas, este depósito. Exactamente. El viernes, por orden del juez Casanelo, que es el que entiende en una de las causas en donde se intima al Ministerio a presentar, a entregar, perdón, a presentar el cronograma de entrega de estos alimentos a la comunidad, se efectuó una inspección ocular. Upa, ¿y? Inspección que estaba comandada por una dependencia de la Policía Federal que lo que tenía que hacer era verificar el vencimiento y, por supuesto, el estado de esos alimentos. ¿Y fue lapidario ese informe? Bueno, ¿y qué pasó? Cuando llegaron allí, se encontraron... ¿Con qué? Escuchen esto. Con mercadería repleta de excrementos de gato. Profundo olor a orín. Dice, orín de gato. La hierba, porque justamente había un pedido especial de la inspección sobre lo que tenía que ver con las toneladas de hierba. ¿Se acuerdan que hubo una polémica por si la hierba esa... La hierba llena de palos. Estaba llena de palos. Claro, decían que no era de buena calidad. Polvo y palos. La que la doctora Gianni mostró en un programa de televisión que decía, esta hierba estaba en mal estado. Pero luego... Que es catadora de hierba. Sí, pero no solamente eso. Después, cuando se realizó efectivamente el estudio dermatológico, resulta que no era así como... Exactamente. Bueno, esa hierba estaba repleta de excrementos y orín de gato con un olor nauseabundo que incluso lo habían corroborado en presencia del personal que estaba allí. Se labra un acta. Esto ocurrió el día viernes. Y se efectúa una intimación para que se proceda a limpiar y a recuperar el material que se pueda recuperar porque en definitiva estamos hablando... No dejes pasar esto. Yo sé que tenés mucha información. Lo vamos a desarrollar. Pero hay que detenerse en esto. Mientras hay alimentos, leche en polvo, hierba, otros alimentos no perecederos, que siguen achicando su tiempo de vencimiento, su fecha de vencimiento, que se rehúsan, que se resisten a hacer entregas a gente que lo necesita, que no tiene un plato de comida, que van a la justicia, que se niegan a entregarlo, hay gatos, hay ratas, hay olor a pis de gatos, se están pudriendo en ese lugar con una perversidad y con una maldad nunca visto. Esto es gravísimo. ¿Cómo va a haber gatos en medio de la comida que puede traer enfermedades? Esa comida a la larga va a ser entregada a la gente. Le van a entregar alimentos a la gente meadas por los gatos. Te voy a dar una explicación que me daba una persona que se dedica justamente al almacenamiento de alimentos. Muchas veces en los depósitos donde se almacenan alimentos no perecederos se ponen gatos ¿para qué? Para que coma a las ratas. Para combatir a las ratas. Pero no puede estar los alimentos entre gatos y ratas. Bueno, incluso se habla de abandono, de falta de cuidado. Exacto, exacto. Y de desidia y de falta humanidad ya. Chico, dice que no se podía respirar el olor a pis de gato. La complicación judicial es la siguiente. Cuando le llevan al doctor Casanelo el informe, pide el informe respecto de la calidad de la yerba y le dicen que la yerba estaba bien. Dale, pero por favor van a hacer un... Le dice, pero perdón, pero perdón. Usted, y le dice a la doctora Jenny Casanelo, usted dijo en otra causa que estaba mal, que no estaba en condiciones. Lo dijo mediáticamente, inclusive. Entonces de capital humano van y le dicen a otro juez federal, en este caso el doctor Lijo, que está subrogando varios juzgados federales, bueno, ordenen una prueba al Instituto Nacional de Alimentos, al INAL, porque me están diciendo si es apto o no. Y en ese contexto es que van a tomar una prueba y se encuentran con esto. Es decir, el mismo material que habían... Que van a estropear. Lo han dejado estropear, que eso es lo peor de todo. Han dejado por desidia, por desatención, que esa materia prima, que son productos alimenticios que perfectamente podían haberse distribuido de haber existido el criterio adecuado. Ya hicieron lo mismo con los pan dulce, con las cajas navideñas. Que los pan dulce no eran de la calidad que la gente merecía. No compraron pan dulce como ellos creían que la gente tenía que recibir. Tampoco entregaron y dejaron vencer cajas navideñas. Esto fue apenas asumieron, que era la mañana, asumieron del 10, el 24 de la noche, voy a festejar. Y no entregaron cajas navideñas por el mismo motivo que dicen de la yerba. Porque no es la calidad que ellos brindarían. La cuestión es que no entregan lo que consideran de mala calidad, que no lo es. Tampoco compran cosas buenas para que la gente las obtenga. Y dejan que se venza, se pudra, se deteriore el producto de este descuido. Y si compran, entregan la plata, pero la mercadería no aparece y nadie sabe, como pasó con los 27 mil millones de pesos, a dónde fue a parar ese dinero y dónde está la mercadería. Les hago un punto y seguido. Es tremendo lo que pasa en Capital Humano. ¿Alguno de ustedes les asombra que se hayan echado a perder o que haya olor a pis de gato o que la comida esté en el medio de la desigua total? Si no pretendían entregarla. Si ellos hicieron ocho presentaciones judiciales para no darse la lógica. Es la billetera abierta. No es lo lógico. Es un talpón. Es la billetera abierta de mi ley. Mauro, es la billetera abierta de mi ley. Si no eran gatos, eran ratas. Y si no eran ratas, eran alimanias. Y si no eran alimanias, eran pájaros que hacen caca arriba de la comida. Es un lugar abandonado, con comida abandonada, con comida que no pretenden, ni desean, ni quieren entregar y que trabajan para no entregarla. Trabajaron para que esa comida se venciera. Trabajaron para que esa comida se pudra. Y ahora, con esta información, con este informe que trajo Mauro Federico, se certifica lo que era esperable. Ayer, dejame sumarte a la consecuencia política. Ayer, por la tarde, en el edificio central de Capital Humano, allí donde funcionan las oficinas, donde está Petovelo, hubo una reunión alrededor de las 6 de la tarde. Sandra Petovelo reunió a todo su equipo, ahí en Juncal y Carlos Pellegrini. Todos. Todos, aquí están muy ocupados. Petovelo, a los gritos, hablando de una conspiración en su contra, acusando a sectores del propio gobierno gobierno de estar operándola para tratar de perjudicarla, que ella tiene la banca del presidente, pero a los gritos, pelados, ayer por la tarde, en la sede del Ministerio de Capital Humano. Una ministra desequilibrada porque pasó lo que, como dice Mauro, era clavado que pasara. Si no, nadie estaba haciendo lo que debía hacer. Ya les había tomado el pelo a los manifestantes cuando habían ido a reclamar que se entré a esa comida. Dijeron, voy a hablar uno por uno. Al día siguiente fueron a hablar uno por uno, hicieron una fila de 15 cuadras. La fila del hambre. La fila del hambre, no los atendieron. Hicieron la manifestación de las ollas vacías frente a Capital Humano, o en realidad al otro edificio, el de desarrollo social. Tampoco les prestó atención. Denuncias de distintos comedores, más de 45.000 que no reciben nada. Bueno, lo entregó a una organización, a Conin, era... Conin, claro. Conin, que tenía que haber... Y dónde terminaron parte de esas leches. Exactamente. Entonces, no se da cuenta que hay una inutilidad en su accionar, una inoperancia como Ministra, y hay una banca. Sí, hay una banca, claramente. Si no, no estaría ahí. Y que el Presidente, con la sobreactuación que hace de los senadores, acá tendría que tomar nota. Porque el Presidente le prometió a quienes lo han votado y han confiado que iba a haber un ajuste, que iba a haber una motosierra, que es perfecto, que es lo que propuso, pero no en este sector. Que esto iba a ser de billetera abierta, y los que más lo necesitaban iban a ser completamente asistidos. Mintió con el sector más débil y el más desprotegido. Mauro, te hago una pregunta. Sí. Porque vos referís, por supuesto, bien informado, bien dateado como siempre, que ayer a las seis de la tarde hubo una reunión en el Ministerio de Capital Humano, en la que la Ministra manifestaba o expresaba los gritos que la están operando. Sí. ¿Tenés idea en qué consistía la operación, o qué considera ella que resulta una operación? Hay una confrontación abierta dentro del gabinete, en donde Petovelo está viendo dentro de la estructura del gabinete justamente a dos funcionarios, que son dos funcionarios muy poderosos, cercanos al presidente, que la tienen contra las cuerdas, por llamarlo de alguna forma. Se habla de... Pero que Mauro ella dice, entreguen los alimentos y le están haciendo una cama y no están enterando que ella pide. No, en absoluto. No pasa por allí. Evidentemente hay una inoperancia por parte de Sandra Petovelo que trata de escudar con argumentos ligados a esto de las internas, que ciertamente no son mentiras. Las internas existen, las estamos contando. En todas y cada una de las áreas de gobierno hay internas. De hecho, dentro del área de Niñez hay un funcionario que responde directamente al asesor sin cartera Santiago Caputo. El galleguito Álvarez es un hombre de Santiago Caputo dentro de esa estructura. Yo creo que el dardo de la ministra Petovelo está apuntando para Santiago Caputo.